¡Hola niños! ¡Soy Cookie! ¡Oh! Pues sí, lo habéis adivinado. Esto es un buzón y esto es una carta, porque hoy Cookie os va a explicar cómo funciona esto de las cartas. ¿Vosotros escribís muchas cartas? Bueno, ya lo sé, porque vosotros sois muy jovenzuelos y estáis a la última. Y sabéis todos funcionar el móvil y mandar mensajitos así con caritas y dibujitos, ¿a que sí? Y algunos, los más mayores, sabéis mandar también e-mails. Bueno, y si no, pues llamáis, ¿verdad? Si tenéis que decirle algo a alguien. ¡Ah! Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que antes no había ordenadores y antes no había teléfonos móviles tampoco. Antes había cartas. Mucho antes que el teléfono, ya estaban las cartas, que el teléfono fijo de casa. Sí, ya estaban las cartas. Entonces, tú si querías decirle algo a alguien, si tenías un mensaje para alguien, lo escribías en un papel, sí, lo escribías en un papel y lo metías en un sobre como este. ¿Veis este sobre? Pues puede ser blanco, más grande, más pequeño, pero bueno, un sobre así como ese. Y después hay que poner aquí un sello. ¿Sabéis lo que es un sello? Un sello es una pegatina que se pone ahí y que vale un poquito de dinero y se compra en el estanco. Si en el estanco vas y dices tú dónde quieres mandar tu carta y según lo lejos que esté y también según lo que pese, porque es que hay unas cartas más gordas, hay gente que se enrolla y esas valen más. Claro, si la carta está muy gordita o si le has metido también dibujos o cosas en la carta, pues pesa más, cuesta más dinero, sí. Y después aquí hay que poner a quién se la mandas. Yo, por ejemplo, puse para todos los amigos de Cuquín. Ah, para vosotros, sí. Y puse calle cuarentena. Claro, como no sabía dónde vivía, pues dije, oye, si están de cuarentena, o sea, la voy a mandar a la cuarentena. Y aquí puse todo el mundo, porque hay muchos niños ya que me ven por ahí y digo, va, así que llegue a todos. Sí, pero no os va a llegar, porque es de broma esta carta. Si fuera una carta de verdad, pondría vuestra calle, pondría el número del portal, pondría el piso, si es el primero, el segundo, el tercero, pondría eso. Y después pondría el nombre del pueblo o de la ciudad y luego pondría el nombre de la provincia. Hay que escribir mucho. Y también pondría el país, sí. Si es aquí en España, pondría España. Y si no, pues pongo el país donde quiero que vaya esta carta. Y después, ¿sabéis qué? Después hay que meterlo aquí. Sí, pero se me ha olvidado una cosa. También hay que poner otra cosa muy importante en la carta. Porque, ¿qué pasa si mandan esta carta aquí para todos los amigos de Cuquín y después dicen, pues no encuentro la calle en la cuarentena? ¿Se la habrá inventado Cuquín? Ah, pues entonces me la devuelven. Me la devuelven para que ponga bien la dirección. Eso lo van a saber porque yo aquí pongo mi dirección. ¿Veis que he puesto aquí? Como yo soy el remite, que es como se llama el que escribe la carta, puse señor Cuquín. Bueno, sí, me puse señor, para darle importancia. Dije calle los gusanos, que es donde vivo yo, número 4 de León. Sí, ya sabéis que yo soy de León. Sí, soy un gusanín cazurrín. Eso ya lo sabíais. Y entonces después lo meto aquí en este buzón que está por la calle. Siempre hay uno así un poco cerca de casa. Lo metes así por esta ranurita y ¿a que no sabéis lo que pasa luego? ¿A que no sabéis cómo llega la carta donde yo la quiero mandar? ¿Eh? ¿A que no sabéis? Pues yo la meto aquí y ahí dentro hay un saco con todas las cartas. Está la mía, está la de mi vecino, la de mi amigo, la de la señora de la farmacia, todas las cartas ahí metidas. Y entonces viene alguien y se sacó y lo lleva a una furgoneta y lo llevan a un edificio donde hay muchas oficinas, mucha gente allí trabajando. Y hacen montones y dicen aquí el montón para Cuenca, aquí el montón para Málaga, aquí el montón para Asturias, así, así. Y después allí llega otra oficina, va por tren o por avión o en camiones, todos los sacos, todos los montones, cada uno a su sitio. Y cuando llega a su sitio hay otra oficina y en aquella oficina hay más gente que hace más montones, cada montón una calle. Y las van colocando aquí, esta es para la Plaza Mayor, esta es para la Calle Herreros, esta es para la Rúa, esta es para la Avenida La Fuente, así, sí. Y luego va el cartero, que es un señor que tiene una camisa amarilla y va así por todas las casas y va repartiendo las cartas y paquetitos pequeños. Y los va metiendo en los buzones, pero no en estos, estos no, estos son para enviar. Y él los mete en los de llegar, que son los que tenemos ahí abajo delante de casa en el portal, sí, que se abren así con una llavecita, que es así como una puertecita. Así, pues ahí, ahí los mete y cuando nos llega, ¡qué ilusión! Una carta, eso sí que hace ilusión cuando te mandan una carta de verdad. Mira, me acuerdo yo cuando le mandaba las cartas de amor a Gertrudis, ¡ay! Gertrudis, amor mío, Gertrudis era una gusana espectacular. Yo nunca la olvidaré, la verdad No sé por qué me dejo Bueno, da igual, eso es para otro día El caso es que yo le escribía cartas a Gertrudis Que era una gusanita de alpedrete Más maja Y le ponía yo allí en mi carta Querida Gertrudis, soy cooking Ponía la fecha también, ¿eh? Y para que supiera cuando lo había escrito Y ponía Gertrudis, estoy todo enamorado Y quisiera estar a tu lado Y así todo, cosas así de amor Y cuando ya me cansaba ya de escribir Ya le ponía Un saludo con cariño Tu cooking, sí A ella le gustaba que yo le dijera así Tu cooking, sí Y ya después, pues lo que os digo La metía en el buzón La mandaba al pedrete Y el cartero se la llevaba a casa de Gertrudis Y ella se ponía muy contenta Y me contestaba, y la carta hacía todo El camino al revés, hasta llegar a León Y así, así, mientras duró Nuestro amor, sí Gertrudis, no te he olvidado Bueno, bueno Y no todas las cartas son de amor También hay cartas de los bancos Y facturas Y cartas también de familiares Que viven lejos Sí, sí, porque Porque hay cartas de muchos tipos Hay cartas formales Hay muchas cartas Y si en vez de una carta así escrita Es una postal Eso quiere decir que es una foto Que por detrás se escribe Y se pone un sello también Pero para escribir poquito Solamente Estoy aquí de vacaciones Hace mucho sol Y me lo estoy pasando genial ¡Hala! Pádanos envidia son las postales Ya os lo digo yo Y nada más, chicos Oye, si no queréis No tenéis sellos Ni sobres ni nada Podéis escribir una carta Para alguien que esté en casa Y se la dais después Hace mucha ilusión Ay, a los mayores Le encanta recibir una carta De los niños Que le digan todo lo que les queremos Sí, eso les chifla Bueno, voy a escribir mi carta Porque he pensado Que igual Gertrudis No se han olvidado de mí Puedo probar Sí ¿Vosotros creéis que se acordará? Gertrudis Querida Gertrudis Gertrudis Gertrudis